¿Sabías que a razón de la pandemia los casos de violencia doméstica han aumentado? ¿Sabías que el ingreso de llamado al fono denuncia aumentó más de un 500% desde marzo hasta la fecha? ¿Sabes qué hacer en caso de ser víctima de violencia? ¿Quieres ayudar a alguien y no sabes cómo? En este video encontrarás una completa información sobre los canales de ayuda, orientación y denuncia a los que puedes acudir en caso de ser víctima o de querer ayudar a alguien. Te dejamos la infografía completa. Presta atención a las siguientes imágenes. En la comuna de Valparaíso hay varias opciones. Centros de la mujer, carabineros, PDI, Fono Orientación de Violencia, Fono Denuncia, Tribunal de Familia, Juzgado de Garantía, Fiscalía y Oficinas Comunales. En la imagen puedes ver información de contacto de cada uno de ellos. En la comuna de Viña del Mar puedes encontrar Centros de la mujer, carabineros, PDI, Fono Orientación de Violencia, Fono Denuncia, Tribunal de Familia, Juzgado de Garantía, Fiscalía y Oficinas Comunales. En la imagen puedes ver la información de contacto de cada uno de ellos. Como pudiste ver, hay distintos organismos a los que tú puedes acudir. Queremos que todos se sientan seguros. Es por esto que recalcamos la importancia que tiene el buscar ayuda en estos casos. No dejes que la violencia entre en tu vida. Llama, oriéntate, busca ayuda y denuncia. Tu vida es lo más importante. Música 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 Gracias por ver el video.